Mi brújula apunta hacia el barrio donde crecí, donde me dieron la primer paliza que conocí En la esquina, apunta hacia la calle donde pasaba las tardes, pateando una pelota hasta que la ponchaba un trailer Recuerdos son, llegar a casa todo enlogado, regaños cada que aparecía con ojos morados Ahora soñamos con volver el tiempo siempre a ese lugar, la misma casa y con la misma gente, imposible Pero no dejo de añorarlo, como olvidar al falco contando sus chistes malos Quien lo diría que todo se iba a perecer y que al parecer desaparecer sería la meta Hoy solo queda la tiendita de la esquina, vecinos nuevos, viejas casas, historias vividas Yo sigo con los mismos sueños viejos vato, ya tengo a mi morena, solo faltan los chamacos Te juro que no imaginé que esto me iba a pasar, antes se escucha, yo hago música y unos me piden más Voy de vuelta a casa, ya conocí allá afuera, vivencias que contar, que no las vive cualquiera Un día más, un kilómetro menos, otro desvelo, una historia más que contar Mujeras grandes, mil obstáculos, un sueño, marcas imborrables y otro mar para cruzar En esta historia existiría una brújula sin norte, que aún sin agujas tiene claro dónde está su calle Virgen del Carmen Montesinos con el mismo alcalde, y yo inocente de la mano y el nombre de un padre Al que escotó una voz y pasé a charla tarde, con el Héctor, el Moisés, el Tico y un balón de proda Mismas memorias y diferentes derrotas, todavía os veo y os saludo por aquella época Saltar la valla con Manu pa' echar un básquet, de parque en parque haciendo el collaco con Adria y Pato Un recorrido corto y un cambio de rol, enamorarme de ese pantalón de chándal, me tengo el sello pasado Obsesionado que un desasosiego redivió, reminiscencia, dentro de la paciencia o no Toda mi infancia me enseñó que soy humano, que me hago y me deshago en halagos junto a mi hermano Un día más, un kilómetro o menos, otro desvelo, una historia más que contar Mujeras grandes, mil obstáculos, un sueño, marcas imborrables y otro mar para cruzar Un día más, un kilómetro o menos, otro desvelo, una historia más que contar Mujeras grandes, mil obstáculos, un sueño, marcas imborrables y otro mar para cruzar Las plazas, los parques, los dueños de los bares, locales de sallo, uniendo el verano Siendo los chavales con ganas de arte, música toda la tarde, ganajes punkis que eran desastres Dejar conciencia para desatar, mojarse, siempre impacientarse, juntarse de los vecinos en la noche Con los botes, dando las dos, dando las dos, dando las tantas y vicios al Monster Hunter Quemando bolsadas, me junté con buenas y malas personas Todos en la calle, culparse por no entender acciones Fotos, el parque acuático, me transporta emociones Grafiteando en un 8-3 con dos cojones El de frente llamando a municipales Un viejo amenazando palo en mano Posadar balcones, parkour mortales, playa de borrachera Hay montones de cabrones, conocidos por casaria Poder traducirlo sobre que nadie veía nada Presenciar peleas grupales a la puerta de las clases Escaparse excusas, padre, madre preguntando ¿Quién sale? Cuando vuelves, llegas tarde Ya lo siento, soy culpable, empezar a tocar Dejar con mi clave O haces como encontré la llave Crecer, experiencia, debate Crecer, debate, experiencia Que si empalme mi cable